De manera simultánea son ejecutadas diversas obras en varios puntos de Morelia por parte del ayuntamiento. Pese a que generan tráfico vehicular, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Michoacán, Jesús Antonio Macier Contreras, explica que es necesario realizar las obras en cuanto se recibe el recurso. Mira, hay que aprovechar. Ahorita que hay recurso, yo creo que hay que aprovecharlo. Y si te dan el dinero de la federación, pues hay que aprovecharlo. Y si no lo utilizas en el ejercicio fiscal corriente, pues te lo quitan el dinero. 600 millones de pesos fueron asignados para el PAI 2019, que contemplan 217 obras, de las cuales 55% son ejecutadas por afiliados a la CEMIC. Lo que es todos los materiales tenemos cartel y nosotros podemos comprar con quien caramos siempre y cuando cumpla con las especificaciones particulares de cada concepto de obra. ¿Se podría asegurar con ello que sí hay una calidad en la construcción de obras? Sí, claro. Sí, sí, sí. Pues esa es la intención, que las obras sean de calidad y que se hagan en tiempo, forma y los materiales donde el contratista los encuentre a mejor precio. Al momento se llevan a cabo alrededor de 20 obras simultáneas en la ciudad, dentro de las que resaltan Avenida Camelinas, lateral del zoológico, Avenida Imperio Tarasco, Ciudad Jardín, rehabilitación de la Avenida Cointio, pavimentación del tramo Torreón Nuevo Chiquimitío, mejoramiento a la infraestructura urbana y accesibilidad peatonal frente al Jardín San José, mejoramiento de imagen urbana de la calle Vasco de Quiroga, calle Guillermo Prieto y Avenida San José del Cerrito. De acuerdo con información compartida por el ayuntamiento, el total de las obras han sido asignadas por licitación a empresas morelianas. Al momento San José del Cerrito presenta un avance del 55%, la lateral de Camelina 70% y el camión a Chiquimitío avanza al 95%. Para Meganoticias Michoacán, Marbel y Garnica.